Muy buenas tardes a pura música Muchas gracias a la producción por la confianza Y todas las solteras levantando las manos haciendo palmas arriba Palmas arriba y arriba y arriba ¡Esa! Esto es el sube mismo de la princesita de la cumbia Con estilo y sabor ¡Esa! ¡Súbano! Y las manos arriba haciendo palmas, 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 palmas ¡Esa! Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y lo cantamos dice Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Eres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, oh, oh No, no Dice, a ver Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, que yo doy el camino, amor Calma, que yo quiero cumplir Si tú me llamas Nos vamos a tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama ¡Y arriba! Si tú me llamas Nos vamos a tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Hoy no vamos a esperar a todas las boditas Voy a contarle mi siempre a toda tu almohada Quien está tan nueva como viviente amada Me manda fotos, 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 mostrando todo, todito Fotos, dígate, es barata, mua la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje el pijama Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje el pijama Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas ¿Qué? Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama ¿Qué? ¡Y arriba! Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama ¡Esa! Y las manos arriba haciendo palmas Palmas, palmas De esta tarde de sábado Y lo bailamos ¡Esa! Y todos los loritos haciendo palmas arriba Todos los loritos haciendo palmas arriba Y lo cantan en su casa En su truco que suena y dice Un, dos, tres, va ¡Esa! El que lo sabe lo canta bien fuerte conmigo Dice No recuerdo lo que hice De eso que te dicen No pasó No pasó Y que se monte los cuernos Eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengas razón Puede que tengas razón Pero no grites a ti Que me tol en la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Prodita toda la noche Perrie Ae, ae Con las manos En la pared ¿Qué? Y no sé Qué pasa conmigo después Creo que detrás No me va Puede que tengas razón Pero no grites así Que me tol en la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Muchas gracias a Pura Música Y seguimos cantando y bailando Para todos ustedes Con mucho amor Y las rubias También lo canto conmigo Esa Un, dos, tres Esa Y las monotas en activa dice Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y no te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Así se ve Así se ve Así se ve Así se ve Estaba mirando tus ojos y me fui Sientiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin pedirme más Tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor ¡Dice! Tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor Yo te di, tú mi amor, me fui corriendo y no volví más Yo te di, tú mi amor, me fui corriendo y no volví más Oh, esa, las manos arriba y arriba Y arriba Muchas gracias Y hacemos un clásico de clásicos para todos ustedes Para todos los muchachos que se creen importantes También lo canten en casa Un, dos, tres, va Y esa Y arriba Y arriba No te creas tan importante Con el estilo y sabor La princesita de la cumbia Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te brulas Porque según ya lo notaste Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Y dice a ver No te creas tan importante Ya no te confundas Ya no te confundas Ya no te confundas Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería A buscarse Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Y eso y lector No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo Por favor ¡Esa! Y arriba Con estilo y sopa ¡Esa! Y lo bailamos Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Y de personas como tú Dice a ver ¡Salud! Ya no me dejo ¿Cómo dice? No te creas tan importante ¿Qué? Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscar Como dice No te pienso todo el día Porque ya no siento amor No te creas Por darte Ya estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte No te extraño Pues sin ti Estoy mejor Cuando estoy siendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo Antonella Machuca La princesita Por favor Muchas gracias Un aplauso bien fuerte Y para todos los románticos Y también para todas las románticas Presentes También todos en casa A seguir la página La princesita de la cumbia También aquí en Instagram Antonella Machuca 92 Yo sé que este tema Lo conocen todos Así es que vamos a cantar Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Pero a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Suena esa cumbia Yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a olvidarte Ahora voy a marcharme Si no tienes amor Si no tienes amor Pero a mí no me importa Yo te quiero a mí no me importa Yo te quiero a morir Mi amor Sobre todas las cosas Reza 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 Y arriba Reza Y arriba Palas arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Para todas las románticas Presentes Reza Y arriba Y arriba Y bailar La de Rolito ¿Eh? Donde lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marecharme Que seguro decidiste Yo comprendo en mi alejo No sin antes decirte que mi amor El tiempo que duró no es su amor Lo cantan Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero este es donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Pero a mí no me importa Yo te quiero morir Dice Sobre todas las cosas Muchísimas gracias